Música Queridísima militancia de Morena en Tlaxcala, les mando una gran felicitación por estos siete años De haber logrado el triunfo de nuestro movimiento, de nuestro partido, de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Estamos en la cuarta transformación, estamos frente al mejor momento de México Y eso se debe al trabajo que ustedes hicieron, al esfuerzo que realizaron Que es un esfuerzo no solamente para fundar el partido, sino para fundar nuestro nuevo país Muchas gracias por su trabajo y muchas felicidades Muy buenas tardes a todos, quiero compartirles mi emoción Yo vi crecer este partido de Morena hace siete años Y decirles que he visto los cambios, las transformaciones que ha llevado este gran partido Y que estamos muy ilusionados, muy motivados que en el estado de Tlaxcala También se pueda llevar este gran y hermoso cambio 6 de octubre, una fecha para conmemorar de nosotros los no previstas de las canteras En el año del 2013, se llevó a cabo la asamblea para constituir nuestro movimiento Un partido político Hombres y mujeres de bien, de todos los municipios cumplimos a la capital del estado Para congregarnos y hacer nuestra asamblea El esfuerzo fue titánico, pero lo logramos Estamos muy contentos de que estamos celebrando siete años del movimiento de Morena Yo estoy muy orgullosa de que siempre esté apoyado este movimiento Y seguimos en lucha En lucha para que este partido no se pierda Y todas las promesas que se hicieron con el licenciado Andrés Sigan al pie Y sigamos luchando con este partido Nosotros nos sentimos a gusto de pertenecer a Morena Porque en realidad vino a ser un cambio muy grande en el país De por sí, en el país ya necesitaba un cambio En realidad, así como dice la frase Qué bueno que ganó este licenciado Andrés Manuel López Obrador Y es un honor estar con Obrador Porque en realidad había muchas injusticias Que ahorita los que se están oponiendo Son personas que en realidad robaban al pueblo Pero al final, pues ahorita están ateniéndose a las consecuencias Y seguimos en pie de lucha Y es un honor estar con Obrador La lucha sigue Es muy complicado a veces Pero la satisfacción surge a raíz de ese gran esfuerzo Muchísimas gracias Mi nombre es Ángel Sánchez Espinosa Del pueblo de Españita Para nosotros es un gusto Cuando logramos saber Que al fin se había registrado el partido de Morena Por el que venimos luchando Para llevar a la presidencia Al licenciado Manuel López Obrador Ahora lo que tenemos que seguir luchando Para que se restablezca Y vuelvamos a tener nuestro partido Estábamos viviendo Pero alegría por tener una opción De cambiar la situación de este país Estaba muy mal La alegría de los compañeros Que nos vimos visitando No nos costó convencerlos Sabían que era una opción muy buena Como lo fue Y pues ahora Que los frecuentamos Que los visitamos Pues están muy contentos Participan De una manera muy activa Un día como hoy 6 de octubre Pero de 2013 Se llevó a cabo La Asamblea Constitutiva de Morena En Tlaxcala Desde Zacateco Nos tomamos muchos compañeros En el camino Nos encontrábamos Autos y camiones Que venían desde otros municipios Todos íbamos Por nuestra propia voluntad Sabíamos que teníamos Que reunir 3 mil personas Con un credencial vigente Poco a poco Veíamos como se iba Llenando el Zócalo De Tlaxcala Y lo logramos Reunimos a más de 3 mil 200 personas Ahora Somos la fuerza política Más importante del país Y la lucha sigue Tenemos que seguir Respaldando Al gobierno democrático Del licenciado Andrés Manuel López Obrador Y por eso Viva Morena Y viva la llama De la esperanza Se cumplen 7 años De que se llevó a cabo En Tlaxcala La Asamblea Mediante la cual Morena se constituía En partido Y Zacatelco Contribuyó Con varios compañeros Asambleístas Para lograr El objetivo Hoy Morena Es el instrumento Y vía legal Mediante la cual Muchos mexicanos Conscientes Continuamos en la lucha Para lograr El cambio verdadero Por eso Que viva Morena Que viva Tlaxcala Y que viva México Mi nombre es José Samuel Gutiérrez Sáfue Originario De Zacatelco Tlaxcala Me siento Muy orgulloso De haber formado Parte del movimiento Para formar El partido Morena En el estado De Tlaxcala El día 6 De octubre De 2013 Fue un día De muchos nervios Al pensar Que no contaría La gente Que el INES Nos había impuesto Como meta Lo que ayer Era un sueño Hoy sabemos Que es una gran realidad Para nuestro pueblo Viva Morena Viva nuestro presidente Licenciado Andrés Manuel López Obrador Hola Mi honra celebrar Con ustedes Hoy 6 De octubre En que juntos Logramos Que en la asamblea Constitutiva Morena Alcanzara su registro A hoy Cumple 7 años Y gracias al trabajo De muchos Logramos esto Viva Morena Viva el presidente Andrés Manuel López Obrador Viva la cuarta Transformación Saludos Hoy 6 de octubre Cumplimos 7 años En que Morena Lo formamos Como partido En el estado De Tlaxcala En aquellos Entonces Pertenecía Yo en el Comité Municipal De Zacateco Tlaxcala Y bien me acuerdo Que llevábamos Autobuses llenos Al estado De Tlaxcala Y se le agradece A esa gente Que nos apoyó Y ahora Ese partido Es uno de los Más fuertes En el estado De Tlaxcala Y le agradecemos El licenciado Andrés Manuel López Obrador Viva Zacateco Tlaxcala Y viva México Estamos El séptimo Aniversario Del movimiento Que nos Entregan El registro Como partido De Morena Me siento Orgulloso De seguir Arranjando Hablando Con toda la gente Repartiendo El periódico Y me siento Orgulloso De estar En este partido De Morena Y que viva Morena Gracias Viva Morena A siete años De haberse fundado El partido Morena Y al saber Que teníamos Un buen representante Para que llegáramos A estos momentos De triunfo Y del logro De toda la lucha Que tuvimos Ahí estamos Y seguiremos Estando Con el movimiento De Morena Quisiéramos Que arriba Los dirigentes Que no se pelearan Porque da un mal aspecto Y a la gente A nosotros Como las bases Como que nos animan En partes Porque Luego se ve Que hay Uteros especiales Y pues yo les pedía Que se polgan En un plan De arreglarse Así Sanamente No concretos Porque El partido Que nos costó Fortalecerlo fuerte Que arriba Los temen Pues Pues este Tambaleando Esperemos Que Pues que salgan bien Que se vengan Las votaciones Que vienen de Morena Porque ya que nos siento Que llegue un candidato Bueno Que nos una Y que Sea para bien Para Para que nos destruya Hoy es un día Muy grande Y muy especial Porque hoy Se conmemora El séptimo Aniversario De Movimiento Regeneración Esta fecha Es cuando Estuvimos presente En espera Del registro Para que Morena Se hiciera Un partido De regeneración Nacional Y es el partido De Morena Se hemos seguido En la lucha Y en la batalla Aunque nos pongan Obstáculos En el camino Seguiremos En la lucha Entregando Periódico Y información Para que la gente Se informe Se informe De la información Correcta Y no esté Mal informada Seguimos En la lucha Y que viva Morena Y que viva México Y que viva Morena Tchao Y que... Tchao Y que viva Gracias.